Hola, Pueblo de Dios. En el pasaje del Evangelio de hoy, Jesús asegura a los creyentes que, sin importar el tamaño del grupo, la presencia de Jesús siempre estará con aquellos que se reúnen con sinceridad y en su nombre. Vamos al Evangelio del Día. Lecturas y Evangelio del Día de Hoy Primera lectura Lectura de la profecía de Ezequiel El Señor gritó en mis oídos a gran voz. Se acerca el castigo de la ciudad. Cada uno tiene su arma destructiva en la mano. Entonces vi a seis hombres que venían de la puerta superior, mirando al norte, cada uno empuñando un arma de destrucción. Entre ellos se encontraba un hombre, vestido de lino, que llevaba un botiquín de escriba en la cintura. Fueron a pararse ante el altar de bronce, Entonces, la gloria del Dios de Israel se elevó desde encima del querubín sobre el cual estaba, hacia el umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino, que llevaba un estuche de escriba a la cintura. El Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por Jerusalén, y marca con una cruz en la frente a los hombres que gimen y suspiran por tantos horrores que allí se cometen. Y escuché lo que les decía a los demás. Pasad tras él por la ciudad, y matad sin piedad ni piedad. Matar a ancianos, hombres y mujeres jóvenes, mujeres y niños. Matar a todos, hasta el exterminio. Pero no toquéis a ningún hombre sobre quien esté puesta la cruz. Comience con mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban delante del templo. Él les dijo, profanad el templo, llenad los atrios de cadáveres, ir. Y salieron a matar en la ciudad. Entonces, la gloria del Señor salió del umbral del templo y se paró sobre los querubines. Los querubines alzaron sus alas y se elevaron de la tierra ante mis ojos, rompiendo con ellas las ruedas. Estaban a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Estos eran los seres vivientes que había visto bajo el Dios de Israel, a orillas del río Kebar, y entendí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y debajo de las alas tenía la forma de una mano humana. Sus rostros eran similares a los que había visto junto al río Chebar. Cada uno siguió adelante. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Salmo responsorial. La gloria del Señor va más allá de los altos cielos. Alabado, alabado, oh siervos del Señor. Alabado, alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por toda la eternidad. La gloria del Señor va más allá de los altos cielos. Desde la salida del sol hasta su puesta, alabado sea el nombre del Señor. El Señor está sobre las naciones. Su gloria va más allá de los altos cielos. La gloria del Señor va más allá de los altos cielos. ¿Quién puede compararse a nuestro Dios, al Señor, que se sienta en lo alto de los cielos y se inclina a mirar el cielo y la tierra? La gloria del Señor va más allá de los altos cielos. En Cristo, Dios reconcilió consigo mismo a la humanidad y a nosotros nos entregó esta reconciliación. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si vuestro hermano peca contra vosotros, id y corrigidle, pero en privado, a solas con vosotros. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a una o dos personas más, para que todo el asunto se resuelva bajo la palabra de dos o tres testigos. Si no te escucha, díselo a la iglesia. Si ni siquiera escucha a la iglesia, que se le trate como a un pagano o a un pecador público. En verdad os digo que todo lo que ateis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que queráis preguntar, se hará, o sea, dada por mi Padre que está en los cielos. Porque dondequiera que dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo, entre ellos. Palabra de la salvación. Gloria a ti, Señor. Conviértete en un evangelizador, registrando, comentando y dejando tu gusto. Esto aumenta el alcance de nuestro canal. ¿Secretos de la reconciliación? En el pasaje de Mateo 18, 15, 20, Jesús ofrece una valiosa guía sobre cómo lidiar con los conflictos y la disciplina dentro de la comunidad cristiana. Comienza con un principio fundamental. Cuando un hermano peca contra nosotros, el acercamiento inicial debe ser personal y privado. Esta orientación refleja la importancia de buscar la reconciliación y el restablecimiento de la relación sin exponer a la persona a la vergüenza pública. La intención aquí es conquistar al hermano, restableciendo el vínculo de manera respetuosa y amorosa y preservando la dignidad de ambos. Si el acercamiento personal no produce cambios, Jesús recomienda tomar dos o tres testigos. Este paso tiene un doble propósito. Primero, asegurar que la acusación sea justa. Y segundo, buscar una resolución que sea reconocida por la comunidad. La presencia de testigos no solo valida la gravedad de la situación, sino que también ayuda a evitar malentendidos o acusaciones infundadas. El testimonio de varias personas respalda la decisión tomada y promueve una resolución más transparente y justa. Si el problema persiste, Jesús aconseja que se presente el problema a la Iglesia. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, representa la comunidad de creyentes y la autoridad colectiva. Al llevar el problema a la Iglesia, se busca una solución a través de la sabiduría colectiva y la guía espiritual de la comunidad. Si la persona aún se niega a escuchar, Jesús instruye que sea tratada como pagana o pecadora pública, indicando la necesidad de separación para preservar la integridad de la comunidad. Este paso es un último recurso y resalta la gravedad del pecado en cuestión. Sin embargo, Jesús ofrece una poderosa garantía. Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Este principio de autoridad espiritual resalta que las decisiones tomadas con base en la justicia y la verdad en el nombre de Dios tienen una repercusión espiritual. La conexión entre lo que hacemos en la tierra y en el cielo resalta la importancia de actuar con rectitud y de acuerdo con la voluntad divina. Finalmente, Jesús promete presencia divina donde dos o tres estén reunidos en su nombre. Esta promesa es un recordatorio de que, en todas las situaciones, especialmente en las más difíciles, la presencia de Cristo está asegurada cuando actuamos de acuerdo con su voluntad. La presencia de Cristo entre nosotros ofrece consuelo, guía y la seguridad de que nuestras acciones están respaldadas por su gracia y poder. Esta es una invitación a buscar siempre la presencia de Dios en nuestros conflictos y decisiones, confiando en que Él está con nosotros para guiarnos y apoyarnos. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó el evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de tía Alessandra.